¿Cómo ha sido la carrera sin Adolfo, que era el mayor y el director del grupo? Bueno, Charly, realmente sin Adolfo ha sido muy difícil y aún sigue siendo difícil, quiero que sepas, así lo siento yo. ¿Por qué? Porque quisiéramos que estuviera con nosotros, ¿no? Y pues es algo que no se puede, no puede ser. Pero sí, lo que él aprendió, todos sus fracasos y éxitos también, que pues a mí me tocó verlo, ¿no? Me tocó ver que lloraba, él manejaba el autobús, las giras y cuando no iba gente a los bailes, cuando fracasaban los eventos, cuando no veíamos el éxito que estábamos buscando con ansiedad, con muchas ganas, pues él sufría también y pasó por muchos fracasos y muchas dificultades e inversiones también sin recuperación en cada disco que habíamos tenido hasta esa fecha, pues fue difícil y sigue siendo difícil, pero después de 25 años del accidente de los rodarte, pues ya obviamente el tiempo ayuda, como lo dije al principio y uno se fortalece y claro que para mí fue difícil cantar sus canciones en vivo y saber pues que incluso pues tenía un cierto nervio, ¿no? Un cierto temor a la reacción de la gente, cómo iba a reaccionar y eso también a veces te detiene un poco o te perturba un poco en lo que realmente quieres hacer para soltarte, para entregarte, ¿no? Sí fue difícil al principio, sobre todo, pues mucho más subir al escenario y, pero fíjate que fue algo muy bonito también en el sentido del apoyo del público. Yo personalmente cantando sus canciones, los éxitos de los rodarte, me fortaleció las primeras, de hecho la primera actuación que tuvimos después del accidente fue ahí en la ciudad de Durango y fíjate que gracias a Dios y al público de Durango, maravilloso, ya ves que el dicho dice que nadie es profeta en su tierra. Bueno, pues por la gracia de Dios nosotros, la gente nos quería y nos sigue queriendo mucho en Durango, nos hemos siempre portado a la altura con nuestro público en agradecimiento y siempre hemos estado al pendiente y la gente en Durango ahí nos recibió de maravilla. Ahí los eventos son tardeadas, empiezan, bueno, en aquel tiempo empiezan a las 5 de la tarde y terminaban a las 10 de la noche, imagínate, qué maravilla para uno de músico, ¿no? Irse a dormir tempranito. Pero en ese evento que fue el regreso de los rodarte en la ciudad de Durango, la primera fecha es donde fue clave para mí para superar lo del accidente, para superar la ausencia de mi hermano y para honrar su memoria en el escenario. Ahí en Durango toda la gente se portó de maravilla la respuesta a los temas de él, que él hizo éxito, cantadas, interpretadas por mí, sin mucha experiencia y todavía ahora sí que tratando de aprender a cantar. Esa fue la fecha que realmente, pues yo creo que no podemos haber hecho mejor elección de regresar al escenario, regresar al ambiente ahí en nuestra ciudad, en Durango, Durango, porque ahí recibimos el apoyo y el impulso que necesitábamos para lo que vendría y los próximos años que seguiríamos en el ambiente artístico. Entonces, vuelvo a lo mismo, gracias al público por ese apoyo, ese amor. Cuando la gente nos manda amor y nosotros les correspondemos, esa figura del amor es poderosísima. Todo se puede con el amor por delante y eso es lo que nos ha manifestado y mostrado siempre el público a lo Rodarte, de lo cual nos sentimos agradecidos y honrados de poder contar con un lugarcito en sus corazones de cada uno de ustedes, el público maravilloso y el público de la onda grupera en general. Esa época de oro de la onda grupera de los noventas, pues es difícilmente, yo creo que se va a vivir diez años de apoyo, de amor, de novedades, de éxitos desde el noventa hasta el dos mil. O sea, la onda grupera fue tremenda y fue el destape de la onda grupera en todos lados y a nivel latinoamérica y España también. Ya sabemos que nuestros compañeros de Bronco también hicieron mucha presencia en España. Nosotros fuimos, ya se abrieron los mercados de Argentina, de Uruguay, Paraguay, Chile. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar los grupos que comenzamos regionalmente, no? Las bodas, quinceaños, fiestas particulares, aniversarios de los pueblos, ahí mismo en nuestro municipio. ¿Cuándo te ibas a imaginar que ibas a visitar tantos países llevando nuestra música y sobre todo ver que la gente corea tus canciones, canta tus canciones, se las sabe? Pues es una maravilla y es algo de lo que siempre estamos agradecidos. Y bueno, pues ahora sí que prueba superada con la ayuda de Dios y el público y podemos seguir adelante pues trabajando por muchos años en los rodartes después del accidente, mi charla. ¿Tienes alguna chamba? Bueno, aparte del grupo, ahora que realmente combinamos nuestro trabajo personal o nuestros negocios personales con las giras también del grupo, a mí Charlie siempre me dio por la producción, la composición. Uno de mis sueños era llegar a tener mi propio estudio de grabación. Ya ves todos los dinerales que se gastan pagando horas de estudio y luego está uno viendo el reloj ahí diciendo, ay, ya son más horas, ojalá hay que sacar la canción pronto y que hay que quede, ¿no? Para no elevar tanto el costo de la grabación. Y siempre estábamos sobre el reloj. Mi ilusión siempre era pues tener mi propio estudio de grabación, lo cual he logrado gracias a Dios, invertí en mi propio estudio, en mi propio equipo y es a lo que me dedico. Me dedico todavía a la producción, hago mezclas también para otros compañeros gruperos, también masterizaciones. Obviamente yo sigo haciendo pues mis propias producciones, arreglos y todo y ahora sí que me siento ahora sí como pez en el agua porque no tengo que estar viendo el reloj, cuántas horas van en el estudio. Le dedico todo lo que yo quiero a la hora que quiero y eso es lo que hago, este, Charlie. Me dedico 100% a la música también en ese aspecto, grabando mis propias canciones y precisamente pues estamos ya escribiendo y preparando el nuevo disco de Lo Rodarte en este 2020 que ojalá que la gente pues nos apoye y ojalá podamos encontrar esas palabras, esa letra que llegue a los corazones de la gente y se puedan identificar con la historia, con la música y pues seguir adelante intentando pues ese éxito. Ahora sí que en la nueva generación, hablábamos por teléfono, Charlie, sobre los milenios. Realmente que pues es otra generación totalmente diferente, estamos en la era de la tecnología, es muy diferente a los noventas, entonces todos estamos tratando de buscar pues esa fórmula de las canciones, de las letras que podría gustarle a la nueva generación. Bueno, en eso vamos a estar trabajando con el nuevo disco del 2020, mi Charlie. Bueno, de entremano, gracias Charlie, de veras, te digo de corazón por haberte comunicado y por habernos invitado a esta gran entrevista. Esperemos que la gente la reciba muy bien y esperemos pues vernos pronto por ahí en una de las giras, en los caminos que andamos. Te deseamos lo mejor también todo el éxito del mundo, a ti y a todo tu grupo y todos tus temas y sobre todo felicidades por este programa que tú has construido a través de los años en las redes sociales y que lleva tiempo realmente construir esos seguidores y esas personas que vas ganándote el corazón con todos tus programas y con toda tu sinceridad de antemano, pues te agradezco toda esa sinceridad con la que hablas y con la que te expresas. Así es que felicidades y toda la suerte del mundo. Gracias, mi Charlie.